Venga, que empieza aquí el reto. Película favorita, Barry Lyndon, cubrí. Cine o televisión, las dos. Si no hubieras sido actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? No lo sé, porque tampoco tenía muy claro que quisiera ser actriz, así que de repente se me apareció. Personaje favorito de Velvet Collection, el mío, por supuesto. ¿Qué personaje de Velvet Collection te gustaría que muriera? Te diría que Clara, pero no, porque en realidad me da juego, entonces no te daría ningún sentido. Película española en la que te hubiera gustado actuar, los amantes del círculo polar. ¿Cuál es el secreto de Ponteviejo? En realidad no hay uno, claro, hay muchos. Si fueras un color, ¿cuál serías? Negro, como oscuro. ¿Qué tendencia de los 60 te pondrías ahora? Botas altas plastiqueras. ¿Tacón o plano? Depende, normalmente plano creo. Si me hubiera gustado trabajar de pendiente, bueno, si se me hubiera planteado, pues a lo mejor es. ¡Increíble! A ver, a ver.